No solo tiene que explicarle, esta asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares y perjudiciales, sino no tiene una estrategia. La asamblea no tiene un liderazgo, no se le ha planteado un horizonte. La asamblea lo que está haciendo algunos sectores es poniéndole un dique al ejecutivo. Es decir, aquí, cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP, y son un dique que no se va a aprobar los proyectos de ley. ¿La salida, entonces, es que la presidenta dé un paso al costado, legislador? Vea, yo creo que esta asamblea tiene que hacer un gran exorcismo. Y creo que debemos empezar, la presidenta debe renunciar. Yo creo que no hay otra posibilidad para cambiar esta mala suerte de la Asamblea Nacional. Con todo respeto. Ah, lo que es lo que ha dicho, ¿no? No es solamente el tema de estos actos que duelen y molestan. Y es que la asamblea... Somos YAP TV.